Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Fleet Market La Pulga, ubicado en el 6717 on Kingsville Road en Macon, Georgia, abiertos sábados y domingos. Desde Macon, Georgia, estas son las noticias con Ana Hernández. El reporte semanal con las noticias más importantes. Permanece en sintonía y entérate de lo más relevante. Estas son las noticias con Ana Hernández. Bienvenidos amigos a la última edición del año de Estas son las noticias. El día de hoy les traeremos un resumen de las noticias más relevantes del año 2016. Pero además les traeremos una entrevista con la pastora Yolanda Ramírez, quien es la pastora de Remanso de Paz. Nuestro productor les traerá el resumen de las noticias más relevantes del 2016. No se retire que regresamos en breve. Estas son las noticias. Verás, confiable, pertinente. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear, evita chocar. Aprende más en evitatextear, evitachocar.org Smiley Fli Marque la Pulga. Está abierto sábados y domingos con cientos de vendedores, miles de compradores y millones de artículos. Venga y alquile tu mesa y pásala bien junto a los tuyos en un ambiente familiar. Tenemos carrusel para los niños. Hay vendedores de comida para agradar su paladar. Hay de todo en Smiley la Pulga. Joyerías, cuadros, muebles y mucho, mucho más. La Pulga está localizada en la 6717 Housinsville Road, Macon, Georgia. Llámenos al 478-788-3700. Smiley Fli Marque la Pulga. Está abierto sábados y domingos con cientos de vendedores, miles de compradores y millones de artículos. La Pulga está localizada en la 6717 Housinsville Road, Macon, Georgia. Llámenos al 478-788-3700. Pero Smiley Fli Marque la Pulga. No puedes decir Smiley si no sonríes. ¡Hermano! Saludos, bienvenidos a la primera edición del año 2016 de Estas Son las Noticias. A nuestra juventud cada vez más nos sorprende, pero de forma positiva. La joven Paola Cruz, residente de Warner Robins, Georgia, al celebrar su quinceañera, pidió que las personas, en vez de regalarle a ella, le trajeran regalos para niños y niñas. Regalos que posteriormente donó al Hospital del Niño de Macon, Georgia. My birthday was December 10th, and we celebrated my birthday December 12th. It was my quinceañera, and we celebrated it here in Warner Robins. I asked everybody to bring kids' toys instead of bringing me a gift, which is optional, because I knew it would have meant a lot for me and the kids to bring toys to see them happy on Christmas Day. I really hope that, you know, that they enjoy the toys and that they keep them and treasure them, because I know that I'll treasure those memories forever, because it was such a wonderful experience being able to go and donate the toys to the kids, because I know that I had such a great feeling, and I know that those kids having toys on Christmas Day will have such a wonderful feeling, too. El éxito de los negocios de los latinos nos enorgullece. Veamos este segmento de éxitos latinos, donde hablamos con Jessie Cruz y su negocio. Estamos en mi salón de belleza, donde compartimos con muchas muchachas. Todas mis muchachas están entrenadas especialmente con todo lo que tiene que ver con pelo, belleza, piel, maquillaje, masaje, y todo lo que tiene que ver con la mujer y el hombre también. Ser mujer y latina y salir adelante en un negocio es muy difícil, porque no sabemos mucho de lo que se requiere para comenzar un negocio, o sea, licencias, construcción, cosas que se ocupan para un salón. Poco a poco, con la ayuda de mi marido y yo, salimos adelante y construimos lo que tenemos hoy. Rapunzel significa pelo largo, mágico. Tiene una película de Walt Disney que se llama Tangled. La princesa Rapunzel estaba como agarrada captiva por una bruja que quería mantenerse bella y la tenía en una torre muy alta para ella solita. Y cada vez que la bruja se hacía viejita, le peinaba el pelo a Rapunzel y se rejuvenecía. Lo que es Rapunzel es rejuvenecer. A la gente le gusta cómo hacemos el servicio, nos mandan nuevos clientes y así hemos hecho nuestro negocio. Los servicios que tenemos en este salón, Rapunzel Salón, es colores permanentes, cortes de mujer, cortes de hombres, cortes de niñas, de niños, faciales, updos, para bodas, para quinceañeras, para prom, para homecoming, masajes, este threading es algo que muchos no saben, pero es la mejor técnica para hacer tu ceja y todo lo que los pelos faciales elimina y dura más que el wax. Hacemos el wax también para la gente que no está cómoda con usar threading. Tenemos una persona muy especializada en eso. Hay muchas personas que dicen que van a otros salones y no los tratan como deben, con el respeto que todos se merecen. No importa si acaban de salir de trabajar y, o sea, ellos dicen, no, pues es que estamos todos sucios. Pero eso no importa, tú vienes a hacerte sentir mejor. Nosotros no nos importa eso, queremos hacerte sentir bien. No rechazarte y hacerlos sentir como que están bienvenidos en la manera que ellos vengan. No importa, o sea, nosotros estamos haciendo un trabajo para hacerlos sentir bien a ellos. El éxito es sentir que tú haces sentir a otros mejor. Estamos ubicados en 3510 North Highway 41 Suite 2008 en Byron, Georgia. Las iglesias tienen el papel de cuidar nuestra vida espiritual, pero también tienen la responsabilidad moral de educar a los miembros de la comunidad. Fue por eso que la Iglesia Tabernáculo Visión Divina en Macon, Georgia, invitó a la señora Adelina Nichols de la organización GLAR a dialogar, instruir y mostrar recursos disponibles que tiene la comunidad latina cuando ocurren situaciones como redadas, retenes y otros. La charla abrió el camino para que la gente hiciera preguntas y aclarara dudas. Nuestro productor, Morsés Vélez, dialogó con el pastor de la iglesia y su esposa sobre cuál es el objetivo de este tipo de reuniones. Bueno, en este día la iglesia Visión Divina y este servidor y mi esposa pues organizamos junto con la señora Adelina Nichols una conferencia en relación a todas las situaciones que están aconteciendo en estos días de arrestos por parte de inmigración y estamos tratando de ayudar a la comunidad especialmente a hermanos de la iglesia y todas las personas de la comunidad que no tienen sus documentos al día y pues por esa razón estamos llevando a cabo este tipo de conferencias. Bueno, yo espero que la gente que está en este día aquí puedan abrir sus ojos y puedan ser, tener conocimiento de sus derechos y que esos conocimientos que ellos adquieran los puedan impartir con otras personas que también muchas veces pues no se allegan porque el problema muchas veces entre nosotros los hispanos es que nos movemos para todas partes y nos inquietamos hacer muchas cosas pero no nos movemos a asesorarnos en unos derechos que tenemos y esperamos hasta última hora para entonces buscar remedio a lo que no tiene ya remedio, solución a la situación que enfrenta por ejemplo, hay situaciones de deportaciones que se pueden evitar si con tiempo son asesorados y ellos pues pueden intervenir y puede darse la ayuda necesaria y asesorarse porque muchas veces las cosas suceden por falta de conocimiento. Iglesia Remanzo de Paz y el señor Eliud Rodríguez trajeron un gran e importante concierto de música cristiana a Georgia al presentar a Danny Berrios quien es considerado como uno de los músicos y cantantes que jugaron un rol importante como precursor de la música cristiana contemporánea en español. Reconocido por su voz y mensaje, más de 350 personas llenaron a capacidad las facilidades de la iglesia, además hubo actividades para los niños para los que acudieron fue un banquete de buena música y encuentro cristiano. Y así dio inicio el primer concierto cristiano que estremeció Warner Robins y sus alrededores en la iglesia Remanzo de Paz, donde iglesias de todos los rincones de Georgia, el estado de Alabama, Sur Carolina, entre otros, se dieron cita para formar parte de este gran concierto. Hola, soy la abogada Bárbara Vázquez de los abogados de inmigración Vázquez & Servi. Hemos ayudado a nuestros clientes a realizar su sueño americano desde 1996. Nuestro enfoque exclusivo en el ámbito de inmigración nos permite cumplir con nuestra misión de proteger y promover la unidad familiar. Nuestros abogados y paralegales luchan mano a mano y paso a paso con usted para proteger sus derechos. Aquí usted recibirá una atención honesta y personalizada. Venga a vernos y vea por sí mismo por qué debe confiar en Vázquez & Servi. ¿Qué tal amigos? De estas son las noticias. El día de hoy nos acompaña en el estudio la pastora Yolanda Ramírez de Remanzo de Paz y nos viene a hablar de un súper evento que va a haber en la iglesia para toda la comunidad. Así que bienvenida pastora. Es un placer para mí tenerla con nosotros aquí hoy. Gracias, gracias por invitarme a Estas Son las Noticias. Es mi primera vez. Estoy bien contenta de que me hayan llamado a estar aquí con ustedes. Gracias a usted y despreocúpese que lo vamos a pasar muy bien porque me encanta lo que vamos a hablar. Me encanta del evento que usted y su iglesia han traído para nuestra comunidad. Hábleme de ese gran evento. ¿Cuándo es? Bueno, son los días 6, 7 y 8 de enero. El 6 a las 7 y media, el 7 en la mañana a las 9 de 9 a 12 y en la noche a las 7 y media de la noche. Entonces el domingo es un servicio general, el servicio que tenemos en nuestra iglesia a las 11 de la mañana. Y es un evento que a mí me interesa muchísimo porque viene una persona a la que yo sigo en las redes sociales, que es la pastora Yesenia Den. Hábleme un poco de la pastora Den. Fíjate, Yesenia, la pastora Yesenia Den, yo no la conocía, pero el año pasado, en un momento que estaba yo bien atribulada por algunas cositas, estaba yo en una oficina de doctor y estaba esperando que me llamaran. Y entonces decidí ir a Facebook, como todo el mundo, para ver qué está pasando. Y una compañera bajó un video de ella y me dio con ponerlo, escucharlo. Y ese día ya estaba hablando una prédica acerca de desánimo y de que tienes que echar adelante, no te enfoques en lo que la gente diga, sino enfócate en Dios y te puedo asegurar que impactó mi vida. Y entonces en ese momento que salí de ahí, decidí contactarme con ella porque la quería traer a nuestra iglesia, porque creo que fue de gran bendición para mi vida. Y entonces se me hizo bien difícil conseguirla, pero gracias a Dios, en diciembre del año pasado. ¡Wow! Hice contacto con ellos y seteamos, o sea, pusimos las fechas para el 2017. ¡Wow! Increíble. Y gracias a Dios, pues, pusimos fecha y separamos las fechas y ya llevamos un año prácticamente esperando por este evento. Así que ella es pastora de Santo Domingo. Sí. Viene a ministrarnos y ministra a mujeres, a hombres, jóvenes, o sea, en general. Ella verdaderamente tiene una palabra para todos. Dile a tu vecino, yo soy producto de Dios. Él me conoce. ¿Dónde está la gente que Dios conoce aquí? Pero Satanás algunas veces ignora que haciéndote guerra a ti, él se mete en problema. Si él supiera realmente lo que pasa contigo cuando te desafían, te dejara tranquilo. La razón por la que mucha gente hoy está en el nivel donde está es por el nivel de guerra que se le ha desatado. Por eso es que el Señor dice, dame gracias por todo. Porque la guerra a ti, en vez de matarte, en vez de destruirte, yo la utilizo para catapultarte y subirte de dimensión. Sí, y yo personalmente, igual que usted, fui tocada por su prédica, porque es una pastora que verdaderamente Dios la usa y que trae aliento a toda la persona. Específicamente las mujeres, creo. Y que el sábado creo que va a haber un evento específicamente también para las mujeres. Si decidimos entonces hacer el evento de mujeres, sábado a las 9 de la mañana, solamente para mujeres. Inclusive ese evento iba a ser cobrado, íbamos a cobrar una registración, pero sentimos de parte de Dios que debiéramos hacerlo gratis. Así que el evento va a ser completamente gratis. ¿Qué? Para las mujeres. Para las mujeres, de 9 a 12. A 12. Pero el viernes comienza a las 7 y media. A las 7 y media de la noche. De la noche, que también obviamente es gratis. Es gratis y entonces ese evento es general para todos. Hombres, mujeres, jóvenes, va a ser en general para todos. Y déjame decirte que es bien importante que nosotros vamos a proveer iglesia de niños durante el evento. Así que si te creen, hay muchas mamás que tienen sus niños y piensan que pues a lo mejor el niño a usted no le va a gustar, pues tráigalo y nosotros vamos a tener también preparado algo para ellos. Y es un evento abierto a toda la comunidad, ¿no? Para todos. Todas las religiones, sin importar. Exactamente, sí. Si te digo que era para último de año. ¡Wow! Pero ella me movió la fecha para principios de año porque ella entra en una cirugía a fin de mes. Y nosotros como que, ojo, a principios de año. Pero sabes que tú tienes razón, las primicias. Las primicias, exacto. De lo primero a Dios y prepararnos para el año 2016. Y un renacer, ¿no? Exactamente. Un renacer del nuevo año. Así que, ¿dónde queda Remanso de Paz? Para aquellos que no saben, ¿dónde va a ser el evento? Va a ser en la 1715 Elberta Road. Ahí estamos en Warner Robins. Estamos ahí, gracias a Dios, la iglesia Remanso de Paz. Y si hay un número de teléfono que quieran preguntar, alguna pregunta sobre el evento, ¿dónde pueden llamar? 478-320-7262. Ese es mi número personal, me puede llamar a cualquier momento, cualquier hora, dejar el mensaje o testear. Y nosotros, encantado de la vida, yo estaré contestando y dándole toda la información que necesite. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera decirle a nuestra comunidad? Bueno, no se pierdan este gran evento que hemos preparado, no solamente para la iglesia Remanso de Paz, sino también para la comunidad. Bueno, la comunidad. Que están todos, todos invitados. Pues muchas gracias, allá estaremos. Amigos, las cámaras de Estas Son las Noticias estarán allá, disfrutando de las palabras que nos traerá la pastora Yesenia Den. Muchas gracias, pastora, por haber estado con nosotros. Gracias. Regresamos en breve. Estas son las noticias. Verás, confiable, pertinente. Toma menos de un minuto saber si está usted en riesgo de padecer prediabetes. Puede averiguarlo aquí. Pero probablemente no lo hará, ¿verdad? Tiene usted la agenda llena, los hijos, el trabajo, su show favorito que ya regresa. Por eso, hagámoslo ahora. Si es hombre, levante un dedo. Mujeres, ninguno. Agregue tres dedos si tiene más de 60 años. Más de 50, dos dedos. Más de 40, un dedo. Si lo duda, no olvide que está sentado en el sillón ahora mismo. Así que levante otro dedo si no hace usted ninguna actividad física. Agregue un dedo por sí y ninguno si es no. Otro por sí y ninguno si es no. Bueno, elige la figura que más se parezca a la suya. Agregue la cantidad de dedos que aparecen aquí y yo prometo no mirar. Si levantó cinco o más dedos, probablemente tiene usted prediabetes. Lamento ser tan directo con usted, pero solo me dio usted un minuto de su tiempo. ¡Gracias! 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 La ciudad de Macon tuvo una gran celebración el martes 15 de marzo. Luego de un año de planeamiento, restauración y dedicación, se celebró el que todas las fuentes de agua de la ciudad están en buen estado y que el agua va a estar corriendo y embelleciendo los parques de la ciudad. El arcar de Robert Richard estuvo presente en la fuente de la tercera calle. Nuestros reporteros Moisés y Matthew Vélez nos traen el momento en que dos de estas fuentes volvieron a ser motivo de admiración. ¡Gracias! 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 En otras noticias, el domingo 20 de marzo fue el comienzo de la Semana Santa. Ese fue el día escogido por un grupo de personas para llevar por las calles de Macon, Georgia, un peregrinaje en favor de las personas indocumentadas. Esta caminata se caracterizó por un ambiente de oración, reflexión y la participación de diferentes denominaciones y grupos religiosos. El problema migratorio no tiene religión, por eso judíos, protestantes, católicos y musulmanes caminaron mano a mano por esta gran causa. Estas son las noticias. Verás. Confiable. Pertinente. Cambiando de tema, la compañía manufacturera de llantas coreana Kumho Tire llama a la ciudad de Macon su nuevo hogar. Luego de una larga espera, la compañía ha comenzado a producir llantas para autos y camionetas. El gobernador Nathan Dio vino a la ceremonia de corte de cinta para inaugurar esta nueva industria. Moisés Vélez nos trae los detalles. Con un costo de construcción de 450 millones de dólares, produciendo 4 millones de llantas para automóviles y camionetas al año, produciendo una llanta cada 36 segundos. Kumho Tire en Macon ocupa 7 edificios en un área de 23 acres. Y para celebrar todo esto, cientos de personas se dieron cita el lunes 2 de mayo en las facilidades de la planta donde el gobernador del estado, Nathan Dio dijo, Muchos de nosotros hemos estado esperando este día durante mucho tiempo y estamos contentos de que por fin esté aquí. Además, el hecho de que Kumho eligió a Georgia es un testimonio del auge de la industria automotriz en Georgia. Al presente, la compañía tiene más de 400 empleados en la planta. programas de Granada Schneider maintenance Ne ι~~ Es una de las suerciones Oh! Ella es ella! Que no me fiestas, sin decir que no te olvidas Es para mamar tus mentiras Lo que eres con el favor Amor de tres ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Vamos, chiquita! ¡Ya no tienes como que hacer! ¡Que las unidades siguen asignando! ¡Aquí! ¡Ya no me sentías! ¡Vivo por otro peligro! ¡Algo a su odienes, digo! ¡Eras un amor, no voy! ¡Venísame! ¡Se acabó! ¡No me sentías! ¡V Endado mismo! ¡Como has abandonado! ¡Y de mí no sé! ¡Vendido, son! ¡Voy a hacer mentiroso! ¡No dirás que no! ¡Es tan dolor! ¡Vendido, son! ¡Voy a hacer mentiroso! ¡Más que te vení! ¡Vamos de todo! ¡Chiqui, vidita! Llegamos al final de este resumen del 2016 Gracias infinitas por habernos acompañado a través de este año Y esperamos lo sigan haciendo a través del 2017 Nuestros deseos de que el año 2017 sea un año bendecido para usted y su familia Gracias y feliz año nuevo Este programa les llegó como una cortesía de Smiley's Flea Market Abierto sábados y domingos en el 6717 Honkinsville Road, Macon, Georgia